La primavera ha llegado al Jardín Botánico Municipal y con ella un espectáculo de vida y color donde la naturaleza te invita a disfrutar de su magia. Este es el lugar perfecto para relajarte, aprender y conectarte con el ambiente. Caminos llenos de color, aromas frescos y la naturaleza vibrante te esperan. En estos días difíciles por las quemas, aquí el aire es más limpio. Un verdadero respiro para el alma. Vení a disfrutar de este paraíso verde donde cada rincón está listo para sorprenderte. Te esperamos para que vives la primavera en todo su esplendor en el Jardín Botánico Municipal.